buenos días un vídeo corto de tecadu tips realmente es para los que tienen una versión comercial de zoom perdón pero tengo muchos colegas que sí y es algo súper útil pero vamos a revisar hacer una nueva junta lo tengo minimizado para esconder mis otras juntas entonces ya vamos a hacer una reunión pones tu nombre pones una descripción puedes poner la fecha la hora algo que no me gusta de zoom es que no puedes empezar algo a la hora 15 o 10 o algo tiene que ser en incrementos media hora pero ni modo y la duración puede ser en incrementos de 15 minutos si quieres uno que se repita como una junta semanal cada semana en lunes adelante hay varias maneras de configurar esto eso no me enfoque hoy puedes generar templates y poner un pasco una sala de espera en mi caso tiene que tener eso porque mi administración de mi universidad lo tiene configurado a mí me gusta tener vídeo apagado para los alumnos o mis participantes por default para su seguridad es posible tener diferentes versiones de audio no me gusta dejar que participan siempre pueden entrar cuando sea porque eso implica que no tengo que estar yo y en este tipo de situación por seguridad para evitar que están reciclando mi aula en la noche o lo que sea personalmente prefiero dejar eso sin permitir eso es de seguridad de hecho yo recomiendo tenerlo en nuestro caso no tenemos opción tiene que ser también es para seguridad de los participantes que no están en micrófono abierto sin saber break up resign puedo hablar de eso en otra sesión pero lo que quiero hablar aquí es que yo puedo agregar otro usuario como mi amigo mi colega mi universidad entonces lo que va a hacer aquí es está configurado a buscar en nuestro sistema de correo electrónico de mi universidad puedo otorgar permiso de arrancar y ser host de mi sesión a mis colegas porque es importante yo tengo lo que se llama blogs en bloques en el tec de montreal donde hay cuatro profesores dando clase usamos el mismo espacio de reuniones de zoom para los alumnos para que no tienen que memorizar y tener diferentes salas de zoom pero cada profesor puede arrancar la sesión y eso es excelente para que no tenga que ah tengo que entrar con la cuenta del bloque y luego me cambio a mi por cuenta personal no podemos aportar permiso a diferentes personas usando este sistema esto es lo que quiero mostrar y es una excelente herramienta para los que tenemos acceso eso en el caso de tec de montreal eso cambia todo y cambió la manera que yo estoy dando clases en bloques muchas gracias que tienen un excelente día que tienen un excelente día